Hola, ¿ya compraste tus boletos para la rifa? ¿A ti qué te importa? Solo preguntaba. ¿Adivina cuántos boletos he comprado yo? Un talonario entero. Todo sea por ayudar a Percy. Seguro me gano un premio. ¿No dicen que a más boletos, más oportunidades de ganar hay? A ver, mira, no. La cara que va a poner Percy cuando se entere que compré todo un talonario. Le pedí a Bravo que se lo dijera. Quiero que Percy sepa lo mucho que me importa. ¿Y tú? ¿Cuántos boletos estás dispuesto a comprar para demostrar tu amor por Percy? ¿Y tú? ¿Cuántos boletos estás dispuesto a comprar para demostrar tu amor por Percy? ¡Lili! Escuché que Pedrito está haciendo una rifa para ayudar a la familia de Percy. Al fin se le ocurrió una buena idea. Habrá que hacer algo por ellos, ¿no? ¡Gracias, ma! ¡Gracias! ¡Eres la mejor! ¡Eres la mejor! ¡Un beso, chavo! Eso es la rifa y todavía me quedan un montón de talonarios. Dame diez. ¿Talonarios? No, no, no. Boletos. Ah. Bueno, la ex de Percy compró más. No digas nada. Solo digas. Lili, no necesitas comprar boletos. A ver, soy tu enamorada y quiero apoyarte. Tómalos en cuenta, Solis. No. Sí. Si no me dejas comprarlo, me voy a molestar contigo. Eso es chantaje. Ay, llámenlo como quieras. Te amo, soy tu enamorada y quiero apoyarte. ¿Qué acaso todo el mundo se ha puesto de acuerdo en hacerme sentir mal? No soy ratero y no necesito limosnas. Percy, Percy, no, se me va a pasar. ¡Cállate! Percy. ¿Entonces con el dinero de la rifa pueden cubrir algunos gastos? Por el momento sí, pero no quiero saber nada de esa plata. Amor, estoy segura de que todo se resolverá. Hola, Percy. Vení a saber si todo salió bien. Si hay otra rifa o lo que sea, me avisan. Yo siempre te voy a apoyar, Percy. Qué conveniente. Hola, Rox. Sí, todo bien. Compraste muchos tickets. ¿Ganaste algo? Ni me enteré. Al fin y al cabo, yo no compré la rifa para ganar. Solo para ayudar. Yo solamente compré la rifa para ayudar. La odio, la odio. Es muy solidaria. ¿Qué le voy a decir, amor? Yo también compré muchos tickets. Yo sé, yo sé, mi amor. Y yo te quiero más. Aléjate, aléjate si me molesta. Te quiero. Ajá, ajá. Te quiero. Rox, hay, Rox. Ay, sí. Ay, Percy. Alicia es la corriente, no me entiendo. De verdad no entiendo. Yo te quiero más, te lo demuestro siempre. ¿Y te quedas callado? ¿En serio te vas a quedar callado? ¿Qué quieres que te diga? Engríeme. Engríeme. Te quiero, mi amor. Ajá, más. Amor. Ajá, continuo. Te extraño todos los días que no te veo. Quiero verte todos los días. Despertarme, pienso en ti. Yeah. Chao. Chao.